Píldoras Postgre SQL, episodio número 10. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 10 del podcast Píldoras Postgre SQL. Un podcast donde vamos a intentar, desde Abatex Soluciones Tecnológicas, acercarlos un poquito al mundo del software libre y en especial a nuestro sistema de gestor de base de datos favorito y el más potente del mercado. Estamos hablando, como siempre, de Postgre SQL. Antes que nada, me presento para quienes nos vienen escuchando desde hace bastante. Se habrán dado cuenta que no soy Emilio, la persona que los acompaña episodio a episodio. Mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico Kinabatic. Los voy a estar acompañando aquí en adelante. Y soy una de las personas responsables de la plataforma TodoPobreSQL, la plataforma con más cursos en español del mercado. Tenemos más de ya 40 cursos y 200 lecciones. Y a partir de agosto, incursionamos en una nueva estructura, unos ciclos de laboratorio 100% prácticos. Arrancamos con Docker desde cero. Así que es un perfecto lugar si quieren adentrarse en el mundo de los contenedores. Si vienen escuchando Docker, contenedores, DevOps y todos estos términos que a veces se prestan un poquito a confusión. Es un excelente lugar para comenzar. Tenemos también ciclos de laboratorios de Postgres. Y en octubre volvimos nuevamente con Docker, con nuestro ciclo de instalación, que es el que está actualmente en curso. Tenemos instalación de Docker sobre Windows 7, 8 y 10, sobre CentOS y sobre Mac. Así que los esperamos. Metiéndonos un poquito en tema, vamos a ver uno de los parámetros del episodio. Vamos a seguir con la línea del episodio anterior, donde vimos el Unix Socket Directories. Y esta vez vamos a ver el Unix Socket Group. Este es un parámetro que tiene la misma categoría, Connections and Authentication, conexiones y autenticación. Si lo vemos un poquito más en detalle, vemos que mantiene el mismo contexto, Postmaster, lo cual nos va a requerir reiniciar para guardar los cambios correctamente. Tiene un tipado variable de cadena o string. Mantiene la misma categoría, como les decía, Connections and Authentication. Y tiene como subcategoría, Connections Settings o configuración de la conexión. Vamos a ver qué hace exactamente este parámetro. Y nos devuelve el grupo dueño del socket del dominio Unix. Recuerden que cada usuario tiene asignado un grupo dentro de un sistema Unix. Aquí les dejamos el link a la documentación oficial. Por defecto va a devolvernos una cadena vacía. Pero va a agarrar siempre el grupo asociado al usuario que generó el proceso, que arrancó el servidor. ¿Cómo vamos a comprobar el valor de este parámetro? Tenemos dos maneras muy fáciles. La primera es la clásica consulta a la base de datos a través de un select. En este caso, en el ejemplo, vemos que está pidiendo un name, un setting, category, short description, context y bar type. Todo esto lo traemos de pg setting, donde name es igual a unix-socket-group. También podemos utilizar el metacomando show, utilizando show espacio unix-socket-group. Si hacemos una rápida búsqueda por GitHub, vamos a ver que es un parámetro que se utiliza en múltiples ficheros. Vemos, por ejemplo, que lo utilizan Postmaster. También se utiliza en otros ficheros de configuración y de conexión de cliente. Así que por hoy terminamos aquí. Espero que les haya servido y hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, si les gustó el podcast, les pedimos por favor que nos compartan en redes sociales. Esto nos va a ayudar día a día a seguir creciendo. Si tienen cualquier comentario, consulta, idea para un podcast, para un nuevo tema, para un curso, para un laboratorio o lo que necesiten, a través de la plataforma, pueden hacernos llegar sus consultas a través del correo. Y si son suscriptores de todo PostgreSQL, recuerden que tienen el acceso más rápido a través de la intranet. Se van a poder poner en contacto tanto con la gente de soporte como con la gente, los docentes que hacen los cursos. Así que cualquier necesidad que tengan, estamos siempre a su disposición. Y bueno, espero que esto les haya interesado y nos vamos a ver en el próximo episodio. Un saludo para todos.